Esta semana tenemos conocimiento que se decretó un nuevo decreto ejecutivo, el 11-26, mismo que amplía el estado de excepción dentro del país durante 30 días más. Tomando en cuenta este decreto ejecutivo, hemos realizado diferentes operativos con la finalidad de justamente controlar que todas las disposiciones por el COVID nacional se den cumplimiento y de esta manera poder evitar lo que es la propagación del COVID-19. Hemos realizado operativos con las autoridades locales, con la Jefatura Política, estamos realizando una socialización en la parada de la vía Girón-Pasaje a la altura del Colegio Alejandro Andrade, en donde hemos recibido algún tipo de denuncias que hay transportistas de la cooperativa Santa Isabel que no están respetando esta parada, sino que están realizando diferentes paradas a lo largo de la trayectoria que tienen entre Santa Isabel y la Ciudad de Cuenca. Entonces, hemos coordinado con la Jefatura Política, realizando operativos, socializando con los conductores. Hemos también realizado operativos de control de restricción vehicular a fin de controlar que los vehículos particulares que circulen sean los vehículos que están autorizados a circular de acuerdo al último dígito de la placa. Como resultado, desde el día jueves hasta el día domingo hemos tenido dos motocicletas retenidas y un vehículo retenido que no han cumplido la restricción vehicular. Hemos realizado también operativos de control del toque de queda desde el día jueves hasta el día domingo, dando como resultado un total de 33 personas que han sido notificadas por incumplimiento al toque de queda. Hemos realizado operativos con la autoridad local en espacios públicos y retiro de elevadores, dando sobre todo en lo que son canchas deportivas, donde se ha notado durante el fin de semana bastante presencia de personas que no cumplen a estas restricciones, están haciendo uso de estos espacios públicos, a pesar de que todavía no están autorizados a que puedan realizarlos. También como del personal de tránsito, durante el fin de semana existen siete personas que han sido sancionadas por diferentes infracciones de tránsito y una motocicleta retenida por lo que es una causa de tránsito. El personal de la PJ de igual manera tiene una motocicleta retenida, la misma que no, al ser revisada en el sistema asignado de la Policía Nacional, pues nos pudimos percatar que las series alfanuméricas de la motocicleta no le corresponden a la que... También me aprovecho esta oportunidad, ya que el fin de semana había un poco de confusión, en razón de que todavía por parte del COE Nacional no daban las nuevas restricciones, tomando en cuenta que las resoluciones del COE Nacional del 29 de julio indicaban que esas disposiciones iban a estar vigentes hasta el 12 de agosto. Las resoluciones del 15 de agosto del COE Nacional indican que durante todo este mes de agosto, el viernes, sábado y domingo, provisión de venta de licor y el toque de queda a partir de las 19 horas. Y de lunes a jueves el toque de queda empezará a partir de las 21 horas hasta las 0 a 5 horas, de superaconocimiento de la ciudadanía, las recomendaciones de la ciudadanía que cumplamos con estas medidas que están dispuestas por el COE Nacional, evitemos ser sancionados y sobre todo, más que nada, la responsabilidad de cada una de las personas, tomando en cuenta que muy aparte de los operativos y de la responsabilidad de las autoridades, también es una corresponsabilidad por parte de la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!